Amigos de Zona Deportiva, nos encontramos con el gran campeón Oscar de la Hoya. Oscar, el torneo final de Gallos se llega a su fin, el ganador se lleva todo. Sí, el ganador se lleva todo y pues yo creo que lo importante de aquí es que mira, vamos a ver a un Abner Mares preparado, listo, confiado, bien entrenado, esperemos a ver qué pasa. El sábado va a ser un torneo muy especial porque vamos a estar viendo la semifinal y la final en la misma noche. Así que Abner Mares ya está listo, preparado. Con el Canelo Álvarez campeón, Víctor Ortiz como campeón, ¿es Abner Mares el próximo campeón? Claro que sí, puede ser Abner Mares un gran campeón mexicano que todo el mundo quiere apoyar y quiere ver y Abner Mares está aquí por mucho tiempo. Él puede unificar los campeonatos mundiales, puede tener buenas peleas con Nonito Donner, con Moreno, puede tener revanchas con Tarchunien, con muchos peleadores y también puede subir de peso a las 122 libras. Así que yo creo que Abner Mares puede ser un campeón por mucho tiempo. Oye, háblanos, ¿cómo está la situación de Nonito Donner? ¿Ya se arreglaron? ¿Quedó todo en paz? ¿Cómo está todo? No, pues eso no, obviamente no puedo hablar de eso, mis abogados están encargados de eso, pero nada, esperemos lo mejor, eso lo vamos a saber ya muy pronto. La afición te pide dos grandes peleas, Canelo Álvarez Chávez Jr., Pacquiao Mayweather. ¿Cuál está más cerca de que llegue primero? Fíjate que no sé, es bien difícil de decir porque obviamente ellos están con Top Rank y ellos y estos peleadores están con Golden Boy, así que sabemos que Baber no los quiere dar ninguna chance de hacer peleas con ellos, que obviamente está muy mal y los aficionados no quieren ver estas grandes peleas y no sé, no sé, ojalá que se hagan muy pronto porque son las peleas que todo el mundo quiere ver. Oye, te vemos durante las conferencias de prensa, animado, alrededor de las cámaras. ¿Ha habido el gusanito nuevamente de volver en algún momento? La verdad que sí, hace unas semanas ya estaba yo con ganas de regresar, además estaba entrenando de escondidas, estaba entrenando, iba a un gimnasio ahí cerca de la casa y también ahí en la casa estaba yo corriendo y un día me levanté y mi espalda se me atrancó y dije no, ya no puedo yo con esto, para hacerme ridículo regresar, no, dije no, mejor no, pero sí estaba pensándolo. Sí, sí tengo, sí tengo ya, sí tengo unas, quizás si yo quiero unas dos peleas de regreso y todo eso, pero no, ya mi cuerpo ya no puede, mi físico ya no puede. Quizás frente a Chávez, señor. No, en los sueños. Oye, por último, tus predicciones para este Abner Mares y por el otro lado Johnny Pérez, ¿cuál crees que va a ganar? Yo creo que Johnny Pérez va a ganar y yo creo que, y sé que Abner Mares va a ganar y por eso digo que también quizás una revancha con Johnny Pérez y Abner Mares sería una buenísima pelea nuevamente aquí en Los Ángeles. Bien amigos, estas fueron las palabras del gran campeón Oscar de la Hoya que estuvo en exclusiva para Zona Deportiva.